Todos te lo pedimos, tu dulce y santa madre, oh Jesús, danos sacerdotes santos según tu corazón. Aplausos también, empezamos con el grupo de jóvenes, misioneros, sacerdotes, seminaristas, para que vayan fortaleciendo, para que se hagan fuertes en la fe. Un día, los gracias a su fe puedan llevarla al mundo entero. Queremos tener, como se ha dicho en la oración, sacerdotes santos, sacerdotes que entreguen su vida al anuncio del Evangelio, que entreguen su vida, como tantos mártires, hombres y mujeres que han dado su vida al anuncio del Evangelio. Rezamos por este grupo de misioneros, por este grupo de seminaristas. Guadalajara, orgullosamente, es el número uno de vocaciones sacerdotales. Hoy tenemos que estar orgullosos, pero también cuidarlas, porque en nuestras casas tienen que seguir habiendo misioneros, misioneras, religiosos, religiosos, sacerdotes, que se fundan en el seminario. Un aplauso cariñoso a este grupo de jóvenes, a los que sean sacerdotes santos. Sabemos que tenemos esperanza, vemos la juventud sacerdotal aquí presente, sabemos que hay un mensaje que hay que anunciar, sabemos que hace ese Evangelio que fue anunciado al comienzo.